amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver el tiro vertical este por supuesto hacia arriba gente linda es un movimiento rectilíneo uniformemente variado desacelerado o sea a medida que va subiendo va perdiendo velocidad en forma uniforme y si no hay no le afecta el rozamiento con el aire ni ninguna fuerza extraña sencillamente es afectado por el peso o sea que la aceleración que actúa en la de la gravedad terrestre haciendo que cada vez suba con menor velocidad hasta que llega un punto donde la velocidad se extingue vale cero y el objeto alcanza su máxima altura bueno dicho esto a ver me imaginate que vos arrojas un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial no qué ecuaciones te podés plantear bueno la velocidad alcanzada va a ser la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo porque menos bueno porque es desacelerado porque está frenando el objeto y la distancia que recorre la distancia que recorre desde el suelo en adelante es bueno si tenés una posición inicial agregas no pero no confundamos posición con distancia recorrida la distancia que recorre velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t cuadrado si te hablan de posición bueno ahí si vas a tener que poner un sistema de referencia decir bueno acá la altura cero y a partir de ahí evaluar la distancia recorrida bueno gente linda qué ocurre acá acá no tenemos la altura máxima bueno porque no sube más el objeto porque la velocidad cero si la velocidad cero fijate esto si la velocidad cero cero va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t no bueno pasa g por t para este lado sumando y te queda b cero y ahí fíjate el tiempo en alcanzar la altura máxima es b cero sobre g bueno este es el tiempo que tarda un objeto en alcanzar altura máxima porque porque es el tiempo para el cual la velocidad se te hace cero y si no tiene velocidad no le queda otra que empezar a caer bueno vamos a hacer algunos ejemplos mirar se lanza un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial de 90 metros por segundo bueno me piden la altura máxima y el tiempo en alcanzarla bueno recién lo decíamos no el tiempo en alcanzar la altura máxima es la velocidad inicial dividido la aceleración de la gravedad tenemos 90 metros sobre segundo dividido la aceleración de la gravedad que la voy a poner en 9,8 metros sobre segundo al cuadrado bueno hagamos cuenta 90 dividido 9,8 a ver 90 dividido 9,8 esto me da 9,18 redondeando ¿no? bueno muchos toman g como 10 para que te den números redondos si querés tomar como 10 barro te da 9 directamente ¿no? bueno metro con metro se cancela segundo se cancela con el cuadrado te queda 90 segundos ¿no? bueno ese es entonces el tiempo en que tardó en alcanzar la altura máxima vamos a ver cuánto va la altura máxima la altura máxima va a ser la distancia que recorre desde el punto de partida hasta recorrer este tiempo ¿no? 9,18 segundos va a ser la velocidad inicial 90 metros por segundo estoy copiando esta ecuación ¿no? multiplicado el tiempo el tiempo va a ser 9,18 segundos acá en este término ves segundo con segundo se cancela te queda metro menos un medio por g claro g como la actualmente 9,8 por un medio me da 4,9 4,9 metros sobre segundos al cuadrado ¿ves? esto es sencillamente 9,8 dividido 2 bueno esta es la mitad de 9,8 ¿ves? 9 por 2,18 9 por 2,18 ¿dónde puse g? bueno no acá lo puse 9 por 2,18 me llevo 1, 4 por 2,8 y 1 me llevo 9 bueno este es un medio de g y ahora falta el tiempo al cuadrado vamos a colocar acá 9,18 segundos elevados al cuadrado el 9,18 lo elevas al cuadrado y el segundo cuadrado con este segundo cuadrado se cancela queda metro ¿eh? así que nos va a quedar bueno haciendo cuentas 90 90, 90 Ricardo ¡epa! estamos mal con la calculadora 90 por 9,18 y a esto le resto 4,9 por 9,18 pero elevado al cuadrado y esto me da 413,26 metros esa es la altura 413 digo una cosa y escribo otra hoy tengo un día 413,26 metros esta es la altura máxima ¿sabes cuánto tiempo le empleó al objeto volver de nuevo al suelo? a ver vos fíjate una cosa lo que tarda en subir es lo mismo que tarda en bajar si a mí me preguntan ¿cuánto tiempo tardó en volver al punto de partida? bueno a ver entre subir y bajar el tiempo es el doble de que tardó en alcanzar la altura máxima tardó 9,18 segundos en subir y tarda lo mismo en bajar o sea el tiempo de subida y el tiempo de bajada es el mismo ¿eh? si empleó 9,18 en subir 9,18 en bajar el tiempo que estuvo en el aire el doble de 9,18 bueno vamos a otro ejemplo a no borrar las situaciones igual las volvemos a recordar ahí en cualquier momento bueno a medida que aparece algún ejercicio dicen que desde el sexto piso cada piso mide 2,5 metros arroja una piedra con 25 95 kilómetros por hora y me piden el tiempo que se tarda en alcanzar la altura máxima acá está el sexto piso la verdad que el tiempo que se tarda en alcanzar la altura máxima no tiene nada que ver con la altura a la que estoy ubicado desde el respecto del piso el cálculo va a ser el mismo es independiente el tiempo en alcanzar la altura máxima de la altura desde donde es arrojado hacia arriba un objeto o sea que este dato no participa en el tiempo que se tarda en alcanzar la altura máxima si puede participar en el cálculo de la altura máxima a ver si te lo piden ¿no? en primer lugar la velocidad inicial es 95 kilómetros por hora ¿no? entonces bueno los 95 kilómetros por hora vamos a pasarlo a metros por segundo eso como se hace 95 kilómetros viste el kilo es mil o sea son 95 mil metros claro en una hora o sea 3600 segundos bueno a ver cuánto nos da este cálculo nos da 95 mil dividido 3600 y esto da 26,38 metro sobre segundo bueno vamos al tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima dijimos que era B0 dividido G o sea 26,38 metro sobre segundo dividido 9,8 metro sobre segundo al cuadrado si querés tomar 10 toma 10 no hay ningún problema bueno lo divido por 9,8 y esto me da 2,69 2,70 vamos a ponerlo para ser redondo bueno 2,70 segundos claro porque metro con metro se va segundo se va con el cuadrado te quedan segundos bueno ahora sí si me piden la altura máxima ahí sí vos fijate que claro ahí vamos a considerar la distancia recorrida hasta llegar a la altura máxima y la posición inicial entonces eso sí nos va a dar la máxima altura con respecto al piso a ver suponete que son 6 pisos cada piso mide 2,5 metros entonces claro hago 2,5 lo multiplico 2,5 Ricardo 2,5 lo multiplico por 6 y esto me da 15 metros acá hay 15 metros ¿ves? entonces yo puedo decir que la altura máxima va a ser la velocidad inicial va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t cuadrado o sea la posición inicial más la distancia recorrida hacia arriba ¿no? entonces la altura máxima será 15 metros más y ahora empezamos la velocidad inicial 26,38 metros sobre segundo por el tiempo que tarda alcanzar la altura máxima que son 2,70 segundos menos un medio por g que es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado el tiempo al cuadrado que es este el tiempo es 2,70 segundos y ahora sí segundos ahí está al cuadrado y esto te va a dar a qué altura desde el suelo porque claro acá estoy tomando la posición 0 desde el suelo ¿no? y ahí sí te va a dar la altura máxima bueno vamos a un último problema te cuento algo dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama caída libre y tiro vertical metete que hay cientos de videos donde con distintos ejemplos ¿no? donde explico tanto la caída libre como el tiro vertical y también hay un listado de reproducción de tiro oblicuo o movimiento parabólico bueno se lanza un objeto y se lo recoge a los 3 segundos a ver hago esto y a los 3 segundos lo recojo ¿no? bueno sí lo pude recoger o sea que el objeto fue lanzado hizo esto subió alcanzó una máxima altura y cayó y en total tardó un tiempo de 3 segundos en todo ese desarrollo ¿qué significa eso? la mitad de ese tiempo lo utilizó en subir y la mitad en bajar 1,5 segundos es el tiempo que tardó en alcanzar la altura máxima la mitad en subir la mitad en bajar bueno entonces como habíamos dicho que el tiempo en alcanzar la altura máxima es velocidad inicial sobre g de acá te puedo decir que la velocidad inicial es g por t entonces porque este es el tiempo para la altura máxima ¿te acordás? el tiempo que hace que la velocidad final sea cero bueno entonces tenemos g vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado ¿y cuánto tardó en alcanzar la altura máxima? la mitad de 3 segundos 1,5 segundos segundos se baja del cuadrado y este resultado va a dar en metros por segundo hagamos 9,8 9,8 por 1,5 y esto me da 14,7 14,7 metros sobre segundo es la velocidad inicial y si querés la altura máxima bueno ya sabés que la altura máxima la vas a calcular con la fórmula de la altura alcanzada velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t cuadrado siempre que pongas el tiempo que tarda al alcanzar la altura máxima esto te va a dar la altura máxima va a ser una velocidad inicial que ya la calculamos recién 14,7 metros por segundo multiplicado el tiempo al alcanzar la altura máxima que es 1,5 segundos menos un medio por g que me da 4,9 metro sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 1,5 segundos elevado al cuadrado bueno es cuestión de hacer cuentas nada más acá segundo se va con segundo y acá segundo cuadrado se va con segundo cuadrado y los dos términos quedan en metro o sea son 14,7 de velocidad inicial por un tiempo de 1,5 segundos esto me da 22,05 metros y acá tengo 4,9 por 1,5 al cuadrado 4,9 por 1,5 elevado al cuadrado y esto me da 11,025 y también da metros porque el segundo al cuadrado con el segundo al cuadrado se va bueno 22,05 menos 11,025 me da 11,025 esa es la máxima altura que alcanzó bueno gente linda espero que haya quedado claro de todas maneras dudas preguntas consultas no me las ha las metiste en el estado de reproducción caída libre tiro vertical y vas a encontrar toda la respuesta nos vemos en el próximo video chau chau chau